muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de red dead redemption aquí estoy con william manoline con el rifle a la espalda la cuerda a la culera y vamos a ver donde tengo calcetín aquí aquí tengo calcetín bueno pues nos vamos a ir directamente ahora puedes ayudar a la patrulla de McFarlane pero bueno voy directamente a la misión principal ahí me ponía me salía el simbolito pero me voy directamente a la w a buscar al tío este que en la entrega anterior nos decían que era un creador de brebajes de meado de murciélago así que nada vamos a ir con calcetín trotando directos hacia la w s que tengo en el mini mapa y tranquilamente por aquí claro es como corre calcetín es que vaya vaya caballo vaya caballo que tengo cojonudo vámonos calcetín venga vamos a buscar al pollo pera este salía a ver a ver a ver vamos a bajar por aquí no por aquí no se va a poder bajar a ver hay uno aquí qué haces aquí con esas pintas a ver déjame verte voy a hablar contigo a ver qué me cuentas John Marston sí soy yo ¿qué pasa? I hope so I seem to know you I'm pretty good at remembering faces are you? do you remember Haddy McCourt space? Haddy McCourt vaya pinta que tienes tío vaya sombrero ideal para que le meta un tiro y te haga un respiradero en él para que se te mentiren las ideas mamo No sé qué coño que hará este tío No sé qué ha dicho este tío No sé qué ha dicho Visita al amigo del tipo extraño en Tips Landing Eso va a ser cuando a mí me dragan A ver, ¿dónde estás, calcetín? ¿Calcetín? Deja de mirar al horizonte y ponte a hacer algo Como yo La vez que yo voy aquí con calcetín trotando Venga, ya Vamos a ver que la W No sé ni para qué pare hablar con este Voy a hablar aquí de la Heidi Esa Heidi estará en Frankfurt Ahí en esa tienda de campaña también tenía un tío Que me habían mandado una misión secundaria Pero lo que estoy haciendo es ceñirme directamente a las misiones principales de la historia No quiero alargar esto hasta el infinito Así que bueno, ahora voy a hacer aquí como una especie de Enduro Cross Me meto por aquí con calcetín Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a ir despacio Vamos a ir despacio, anda, que no te quiero reventar La verdad es que esto está bastante bacheado Esto está para ir con Con una moto de Cross En vez de con Con mi querido calcetín Pero bueno Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poquito a poco Venga, calcetín Que no se diga, hombre ¿Qué es eso? Cuidado que estoy llegando Cuidado que estoy llegando Y aquí hay un tío tirado Cuidado El blues del timador Uy, uy, uy Entra que se ve con la rodilla hincada Me parece ser un trapo viejo tirado aquí Me encanta Arriba Arriba, abuelo No es donde habrás comprado los pantalones No sé si los has comprado o los has hecho con los manteles de un restaurante Hostia Pero si es mi Licky Venga, anda, sube Sube ¿Pero qué es lo que te ha pasado? Que llevas unos focos ahí Que como se rompan Se te va a incendiar la La carreta esta Vamos a Amadillo Venga Sígueme, calcetín Tengo que ir por el camino Que me marca aquí Que voy a reventar Voy a reventar la carreta del pollo ¿Por qué te llamas, amigo? John Morston Me llamo William Chaval Venga Hostia, este está herido Tengo que llegar para allá Tengo que llegar a toda hostia Hostia Hostia, que venga por mí Vamos No sé cómo voy a matar yo a estos cabrones que me están dando Hostia, hostia, hostia que me matan Casi me matan Venga ¿Dónde está el otro mamón? Espérate que te lo voy a explicar ahora Cabronazo Bueno, como veis no tengo apuntado automático ni hostias, eh Va a ser un novatillo Lo tengo bastante jodido Venga, vamos Se me va a morir Se me va a morir El viejillo Hostia, hostia, hostia Voy a soltar por aquí por abajo Me cago en la puta Tira el freno de mano aquí Tenía que haber ido por el puñetero medio Se me muere Se me muere Se me muere Venga, Dickens Aguanta Toma, cabrón ¿Dónde estás? Hostia, que me mata Que me mata Que vaya Yo no llego con este No llego con este vivo No llego con este vivo Ay, que se me muere Que se me muere Ha muerto Para intentar desde el punto de control Hostia, pero esto es muy jodido Me parece a mí Vamos Lo primero que voy a hacer Es ir aquí al camino Que es lo que más corre Púlsale 2 para desencundar Mientras conduces No voy a parar Vamos, vamos Me hubiera sido mejor montar los calcetines Y haberlo llevado Aquí vienen estos cabrones ¿Dónde están? Tengo la puntería automática Esta Venga, vamos Venga, venga Que llevo a mi Licky El del circo Este no lo puede palmar No sé Que cojones les habrá hecho este Para que vengan a matar Parece a mí Que le van a dar por culo Voy a atacar por medio Esta carreta tiene pinta De ser de roble Esto aguanta la de Dios Pues venga Aquí me van a venir otros cabrones ¿Dónde estás? No sé si se ha quedado ahí bugueado Toma Cabrón Venga, ya Vamos Hostia, pero ¿Dónde está la ciudad? Uf, como yo Es imposible que llegue Sí Venga, si está aquí Venga, vamos Llevo a los caballos reventados Ay, Dios Que se me revienten los caballos Venga Venga, hombre Venga, Melick Y cago en ti Que das más guerra que vales La madre que te parió Menos honor Venga, salta Pero afeítate esas patillas Que me parece escurros Y menos con 90 años A ver, venga Ahí quedas En la farmacia Bien Cojones He ganado 75 de fama Bueno, aquí me pone Ahí tengo otro símbolo Pero aquí me pone Un símbolo azul Vamos a ir a echarle Un vistazo Vuelve mañana a las 5 de la mañana De 5 a 10 Aquí hay un simbolito azul Que igual lo puedo Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se le mete un puñetazo a esto? No sé cómo coño se hace ¿Pero qué haces? Hostia, que Perjudican la reputación Pero si acabo de salvar a esta zorra Guarda la arma A ver Voy a entrar aquí dentro Hostia, que la estaba apuñalando Pero, pero Esto es para ponerse a miar Y no chargota A ver, voy a No voy a tomar nada Voy a ir a alquilar aquí arriba Esta chabola A ver Usa los carteles de Se Busca Para cazar fugitivos Comprar Pues claro que sí Venga Muy bien 97 dólares No me toques los cojones Chaval Propiedad comprada Bueno, ahora podría guardar aquí la partida Vamos a ir por esta puerta Hostia, mira Con terraza y todo Que sitio más cojonudo Venga, salta por abajo Bien Bueno, pues ahora vamos a ir Aquí A ver que es esta M Que tengo aquí Esto debe de ser el sheriff Si no me equivoco A ver Sí A ver que me cuenta el sheriff Sin castigos Malcriamos a los bandidos A ver A ver ¿Para dónde vais? Aquí está Gordillo Y el tonto Un grupo de bandidos Y se emborrachan Y asesinan Anoche Fueron a un sitio grande Lo quemaron Y mataron a los hombres Aquí lo Gordillo Que ya estoy aquí Fijaros en el de atrás Qué pinta Tiene Es que lo flipo Pues claro que me apunto Venga Va a ser una sangría Mi especialidad La sangría Venga Mira Gordillo Eso seguro que no son Bifrutas de Pascual De esos Venga, me faltaba Acompaña al comisario Al comisario Johnson Venga A ver Dónde tengo que ir Lo que no entiendo Es con lo de dinero Que saqué En el capítulo anterior Como es posible Que solo tenga 147 dólares Bueno, ahora vamos a tener Que ir a matar Aquí a unos Fijo Porque cada vez Que voy con el sheriff Este Esto se convierte En una auténtica Matanza Tranquilo, eh Calcetín Tía, fijaros En el tamaño De calcetín Al lado del caballo Del sheriff Este calcetín Es un caballo Cojonudo Mirad Buitres Voy a cargarme Un buitre A ver Para un pájaro Has iniciado El primer Rango Del desafío Tirador Cuidado Hostia Aquí hay caballos Muertos Esto tiene mala pinta Vaya que sí Hostia Un winchester De repetición A ver Vámonos Calcetín Vámonos detrás De estos tíos A ver Pa' dónde nos llevan También puedes mantener Pulsado L1 Para abrir el menú radial No me interesa De momento Ya frena 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 Vámonos Vámonos Bueno pues voy con estos tontos A ver a dónde me llevan Traté del medio Gordillo Yo tengo que ir aquí Con este Eh Venga calcetín Vamos Veo más buitres Sobrevolando Bueno pues hago así Y hago PAS Voy a dejarme hacer el pijo Investiga la zona Hostia Pero qué es esto Dios mío Ahora se echa a llover Venga vamos a por ellos Vamos Vamos calcetín Ya No se van a cagar Cuando llegue yo Venga Estos están aquí pijo Rainwood van Maca y Robert nunca está bien Hijo Sea como sea Quieto Quieto calcetín Quieto Divíganse y diríganse a la zona Busca a los granjeros en la letrina Y en la cabaña A ver Quieto calcetín Quieto Un momento Voy a investigar aquí Cabaña despejada Yepa Vámonos Quieto Sálta la valla Vale quieto Voy a investigar aquí A ver Aquí no hay nadie Venga Únete al comisario Vamos calcetín Venga Estos están aquí dentro Revienta A tiros Las tablas del granero Ya está Venga Dios Pero que es esto Vaya salvajada Pero te pone el cimbrer colgando ahí ahorcao Hostia Me van a cagar en Dios Elimina a los bandidos A ver Mira tenemos ahí arriba uno A ver un momento Que me voy a poner la Pues aquí no les doy Venga más adelante Cúbrete aquí Cúbrete aquí Que va a empezar La sangría Toma 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 Volando sombreros Toma Que vaya escopeta más buena Vale Venga vamos Pa' dentro Toma 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 Hay otro aquí dentro Hay uno aquí dentro Hay uno aquí dentro ¿Dónde estás? Cabrón Ah no Estaba en el piso de arriba Bueno Pues vamos a matar a este mamón Que hay en este piso Que está aquí Míralo Toma Cabrón ¿Por dónde se sube? Municiendo el revólver En un momento Que voy a saquear Bien Más 5 dólares Y voy a subir A por estos Ahora mismo Vamos a poner el revólver Ese es el abuelo Y venga Pa' arriba Deja la en paz Y hay otro aquí Toma Entúa la cabeza Bueno pues venga Vamos a volver otra vez A la granja Con el comisario Que será viejo Pero vaya como corre el mamón Fijaros la ventaja Que me saca en un momento ¿Dónde estás? Venga vamos Algunos intentaron huir al sur Pero unos ladrones Los abatieron como a perros Tranquila hombre Tranquila Joder como se pone la tía Es que vaya como le han puesto la cara La madre que los parió Ven acá Ven acá Me ha dado algo Torcel Vamos a ir a por esos cabrones Se van a cagar Fijaros que aceleración Tiene calcetín Nada más que le doy aquí Dos toques Bueno vamos a ir a por esos mamones Este tío siempre me está tocando los huevos No leo todo lo que me dice Pero No leo todo lo que me dice Pero solo con el tono con el que me lo dice Ya no me gusta No sé si no le tendré que volar la cabeza Hostia Mira lo donde está Este fue el cabrón que me disparó al principio Si no me equivoco Todo se ha cubierto Lárgate calcetín Que no quiero que te maten Bueno a ver ¿Dónde están? Vamos a hacer así Vamos a hacer así ¿Dónde están? Ponte de pie Hostia Bueno esto tiene que ser Estrategia pura Que no se acerquen Toma Y ahora me quedan dos aquí ¿Dónde estáis? Uno Y me queda otro más para acá Miradlo Ey estaba recargando Miradla Hostia que viene más Quiero que te pongas de pie Cabrón Hostia que me matan Recupérate Toma Bueno rompes las tablas Y les das No está mal Toma Ahí nunca se queda escondido Como una rata El cabrón Ese que ha levantado la Toma En toda la cabeza Toma Toma Cabrón Joder que bien te lo pasas Bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Porque creo que me va a guardar Ahora mismo la partida Y sería el capítulo Número 6 Del let's play De Red Dead Redemption Espero que os esté gustando la serie Porque soy un novatillo total En este juego En este y en todos los juegos Que son en tercera persona No es que se me den especialmente bien Así que Espero que os guste Y nada chavales Aquí guarda la partida Ya estoy montado en calcetín Me acabo de llevar 50 dólares Por haber matado al mamonazo ese Ganamos fama Y honor Así que nos vemos en el próximo capítulo De Red Dead Redemption Adiós